...institucionalizar lo que es también el diálogo, hay un jefe de gabinete y creemos que es la persona idónea, correcta, que se debe liderar este diálogo y esperemos que los líderes políticos asistan, ¿no? Porque a veces ponen condición, no, si no es el presidente yo no diablo, que vaya mi secretario entonces estamos rebajando este tema porque a veces pecamos de soberbia, yo creo que en este caso todo tiene que ser un líder Presidente, entonces esperamos, sí. Presidente, esperamos entonces también que pronto se dé la reunión con los sapristas y los fujimoristas. Yo creo que en el diálogo no pueden haber prejuicios, creo que es importante y que todos vayamos con humildad y que no estemos, ya todos veamos el interés nacional más allá de las elecciones del 2014 o del 2016, que serían cálculos electoreros. Creo que en este sentido, vuelvo a repetir e incidir en la ciudadanía, creo que es importante que el Perú vea que hay zonas donde se están viviendo situaciones difíciles como es la zona de Puno, como es la zona de Purina, como son de Cusco, que están viviendo este tema del fríaje. Tal vez en Lima, con toda la infraestructura que tenemos y la modernidad, sentimos el frío, pero hay formas de paliar esto, ¿no? Pero tener estas zonas es más difícil. Creo que es importante que todos nos pongamos en este momento la camiseta de defender a las poblaciones que están sufriendo el fríaje, inclusive también en las zonas periféricas de Lima, como Pazamayipi, esta zona, que también están sufriendo el tema de un fríaje con mucha humedad. Sí, presidente, para finalizar esta entrevista, queremos preguntarle qué opina usted acerca de que la Comisión de Fiscalización, pues, citaría a su tía Marta Tasso. ¿Que sabía qué, perdón? Que va a citar a su tía, la señora Marta Tasso, para que responda acerca de estos cupos, cobros de cupos. ¿Cuál es su opinión? La opinión es que nadie tiene corona. Y acá yo soy el primer interesado, y lo he dicho repetidamente a los jueves ministros, que acá nadie tiene corona, y que nadie debe valerse de la pedida del presidente, etc., para tratar de buscar algún tipo de interés. Yo, lamento esta situación, pero no me une en nada, no la conozco personalmente, no sé si la habré vista alguna vez. Y que si hay algo que le tiene, que se despide. Y si hay que denunciar que se denuncie, hay que meter preso que se meta preso. Soy el primer interesado en eso. Nadie tiene corona. Ningún, ningún expresidente tiene corona, ni el presidente de la República, ni un presidente de los poderes del Estado. Pero lo que sí creo que es importante también, es que hay que poner un equilibrio en los medios de comunicación, porque la vez pasada pusieron un tema de, se produce un asalto a 24 de la Casa del Presidente, y las noticias cerca de la Casa del Presidente. O sea, no tienen, pongan a levantar una noticia si no ponen el nombre de la pedida del presidente, por favor. Hay que crecer también, ¿no? Hay que ser más imparciales. La política que he demostrado en todo momento de que entra la presidencia es que nadie tiene corona. Más bien, este tipo de denuncias tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Que vayan al Ministerio Público, me parece que es importante. Sí, presidente, ¿lo escuchamos? Bien, parece que hemos perdido la comunicación telefónica con el presidente Ollanta Humana. Nos vamos a ir a una breve pausa, volvemos con más información.